de información sobre todo la que ha destacado en el mundo y es que según datos oficiales en agosto hubo un incremento del 100% de contagios en niños de COVID-19. José Pernalete de la Voz de América tiene información al respecto. Lo escuchamos. Entre julio y agosto se registraron 39,735 niños y adolescentes infectados por COVID-19 en Florida, de acuerdo al Departamento de Salud del Estado. Esto representa un incremento de 137% en la tasa de contagio en este grupo. La elevada cifra se produce al tiempo en que el gobernador del Estado del Sol, Ron DeSantis, insiste en debatir entre la educación presencial o a distancia. Estos padres realmente necesitan tener una opción para su hijo si quieren tener educación a distancia. Simplemente no hay forma de que puedas decir que el aprendizaje a distancia es lo mismo. Las clases en el sur de Florida donde se concentra la mayor infección se dictarán a distancia de acuerdo a la junta escolar de Miami-Dade. Mientras tanto, DeSantis exhorta a los pacientes recuperados de COVID-19 a donar plasma. Según la evidencia médica, la recuperación de enfermos a quienes se les ha practicado transfusión de personas que han superado este tipo de coronavirus es mucho más rápida. Todas las personas que tienen el anticuerpo tienen la oportunidad de ayudar a los que aún sufren de la enfermedad y pueden hacerlo donando su sangre. Estados Unidos encabeza a nivel mundial el número de infectados registrando más de 5 millones 260 mil contagios. Florida es el segundo estado con mayor infección. Después de California le sigue Texas y Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami.